para poder saber qué es lo que hay en este enfoque comunitario. Y mientras llega la persona que tiene el subrotario, quiero presentarles a ustedes al doctor Víctor Manuel Escobar, que él también, muchas gracias doctor por estar con nosotros en esta tarde, y él también va a platicarnos sobre este enfoque, con agua, la participación social en el agua, desde muy especial, desde el punto de vista, cuál ve, como problemática, cómo ve las probables soluciones. Así que, les parece, les voy a decir cómo va a ser la temática. Hoy tenemos mucho ruido, las campanas, y luego allá abajo el programa, pero van a ver ustedes que nos vamos a concentrar, porque es de mucho interés, este tema de participación social en el agua. Bueno, quiero decirles que cada uno de nuestros invitados va a tomar la palabra durante ocho minutos. Allá atrás está Juanjita, que les va a enseñar en cuanto empiece, la persona participante va a ver allá ocho minutos. Cuando hayan transcurrido sus primeros tres minutos, le van a enseñar una cartulina que dice cinco minutos, y para que ya vaya cerrando lo que está platicando, le van a poner una cartulina que dice dos minutos, para que en dos minutos lo que empezó a platicar, vaya cerrando y nos quede más claro a todos. Cuando ya se le acabó el tiempo, también Juanjita va a sacar ahí una cartulina que va a decir cero minutos, ¿sí? Y se acabó el tiempo para que sea más aquí esta manera de que en esa tarde estemos todos juntos en ese tema tan importante. Después de la participación de todos los invitados especiales, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Yo les pido, porque son alumnos, que saquen por ahí su cuaderno, y que cuando escuchen la participación de cada uno de nuestros invitados, ustedes anoten si tienen alguna pregunta, para que al final ya hagan la pregunta al invitado que está con nosotros, ¿de acuerdo? Lo publico, a las personas que nos están acompañando de otros lugares que son interesados en ese tema, también les pedimos que al final vamos a hacer las preguntas, alzando el brazo, les pasamos el micrófono, y ya ustedes nos dan a conocer cuál es la inquietud que tienen respecto a la presentación. Bueno, pues esas son las reglas de esta tarde, y no sé si tienen algo que agregar, ¿quieren o no? Bueno, pues entonces vamos a iniciar escuchando al ingeniero que representa al Grupo Cuicano. Le agradezco mucho a la invitación y les agradezco mucho a todos ustedes, porque de alguna manera están con su asistencia a esta reunión, manifestando su preocupación con el problema del agua. Yo represento en esta ocasión al Grupo Cuicali. El Grupo Cuicali es un grupo de la sociedad civil, no es un grupo político, no pertenece a ningún partido político. Respeta la militancia de sus socios. O sea, somos alrededor de 150 o 200 socios, y se respeta la militancia. Hay de todos los partidos políticos, hay gente apolítica también. El grupo nació de un grupo de amigos preocupados por la pérdida de valores en Chifrancingo. Nació en los noventas, platicando el hecho de que había gente que le arrebataba el monedero a la señora en el mercado, había chamacos que se ofrecían a ayudarle con la canasta a la señora, y de repente se echaban a correr con toda la canasta, había carteristas, había ese tipo de problemas que en ese entonces no eran tan graves como ahora. Las acciones que hemos realizado o que realizamos se encaminan al beneficio colectivo. No atendemos personalmente a los ciudadanos, sino hacemos acciones que vengan en beneficio de toda la comunidad. El lema, o sea, las acciones que hacemos están encaminadas a cumplir con el lema del grupo. El lema es por un chifrancino social y más humano. Como ejemplo de las acciones, hemos equipado al cuerpo de bomberos, se les ha equipado con sus accesorios para meterse directamente al fuego, con todo lo necesario, desde botas hasta canister y todo lo necesario. Equipamos en una ocasión del hospital general antes de que se fuera a las guerras prietas. Hemos realizado eventos en beneficio de la Cruz Roja. Hemos realizado también acciones de acopio y entrega de víveres a los unificados. Y pues esto es el grupo Picali. Ahora, con el tema, grupos sociales y agua potable. Al decir agua potable se abre un saguarazote, pero tremendo, en donde son miles de cosas de las que se puede hablar. Pero en esta ocasión yo quiero canalizar mis ideas, mi lluvia de ideas que hice aquí, a este, al problema del agua potable y la alcantaridad de Chifrancino. Miren, a mí me consta totalmente que los ciudadanos, los grupos sociales, las colonias, las comunidades, que no cuentan con el agua, gritan, patalean, solicitan, protestan, queman, hasta que logran tener el servicio de agua potable. Ya que lo tienen, la tiran, la desperdicien, la contaminan, la regalan y no la quieren pagar. Entonces, pues este, como aportación, como idea, como consejo, en cuanto al agua potable, si no las tienen, estoy de acuerdo con lo que acabo de decir ahorita, pataleen, brinquen, gritan, hagan su oficio, protesten, hasta que la tengan. Pero ya que tengan el agua, trátenla con cariño. Quieren la, no la contaminen tanto. Es imposible no contaminarla, porque el WC contamina. El lavado de los trastos contamina. Nuestro baño, el diario, contamina. Entonces, pero hay que tratarla lo mejor posible. El agua jabonosa, el agua del lavabo, el agua de la tarja, el agua del lavadero, se puede reciclar, se puede reutilizar, se puede usar para lavar el carro, para trapear, para regar el jardín. Entonces, este, en cuanto al agua, en cuanto al drenaje. Bien, uno de los principales problemas de Chilpancingo es que el agua fluvial, la canalizamos a las coladeras, la metemos a la red de alcantarillado sanitario. Esto, pues, debido a que no tenemos, no tenemos la otra red, la de alcantarillado, la del agua fluvial. Pero hay que hacer todo lo posible por, por mandarla a la calle. O hacer este, si es agua de lluvia, hacer apopio de ella, almacenarla. Entonces, buscar la forma de no meter el agua, el agua de lluvia al drenaje. Porque ustedes saben, han vivido el problema. Cómo las coladeras parecen fuentes cuando llueve fuerte. ¿Por qué? Pues está saturada la red, a veces está saturada la tubería. Entonces, el consejo en este aspecto, pues, es que traten ustedes de canalizar el agua fluvial hacia la calle o hacia donde está la barranquita. Esa sí la pueden aventar a la barranca, no con el agua del drenaje. Entonces, pues, el deseo del drenaje afecta, está afectado por el agua fluvial. Para tener una solución integral al problema del agua potable y drenaje en Chilpancingo, está poquito menos que imposible. Porque sería cuestión de rehabilitar toda... En primer lugar, tener plantas potabilizadoras. Me decía la licenciada Ángela que ya tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales. Eso ayuda a no contaminar tanto el agua que se va de Chilpancingo hasta Río Azul. Que ahorita, pues, nuestro amigo Luis Dueña nos va, seguramente nos va a platicar al respecto. Pero es que lo que más nos hace falta es una planta, son plantas potabilizadoras. Porque el agua que nos llega a nosotros es agua florada únicamente. Únicamente tenemos sistemas de floración. Entonces, no es agua potable. El agua potable trae muchísimas sales. El agua que viene de Ovitemi, es la que tiene un poquito menos. Pero el agua que viene de los pozos de Mochitlán, el agua que viene de Acauizotlán, tiene muchísimas sales. Y ustedes lo ven en sus tinacos o en la cisterna. O sea, cuando la lavan tiene una capa de lodito blanco, arenosito, todas son sales, son calcios, son fósforos, son hierro de potasio. Son minerales que si los consumimos, pues se nos van a la vesícula, se nos van a los riñones, ahí están las piedritas. Entonces, pues, no tenemos plantas potabilizadoras en Cifrancimbo. Entonces, el consejo, hay que buscar la forma de consumir el agua, pues, como les decía yo, con cuidado, con cariño. No, yo les aconsejo que no se tomen el agua directamente de la llave. La mayoría de nosotros, los que se me dieron de ahí para Villita, pues, compramos nuestro botelloncito de agua. Pero en las colonias populares, donde hay gente que a duras penas tiene para comer, aconseguenles que el agua que van a tomar, la hiervan, la aereen, la preparen para ser consumida. Para el resto del uso, pues, no hay problema. Entonces, esta es mi intervención. Ya me ha marcado, ya me pasó un minuto. Entonces, les agradezco y estamos aquí en la mesa para tus dudas y tus preguntas. Le agradecemos a mi ingeniero Antonio Torres Soberanis, el pertenece al Grupo Fulcali. Y yo quiero comentarles que lo que comenta el ingeniero es muy cierto, el agua. El agua que se saca de los pozos es agua inmadura. Porque todavía no ha tenido el tratamiento de filtración para brotar en algún manantial. Y que ese manantial ya nos va a dar la posibilidad de darnos agua tratada naturalmente. Sí, filtrada hasta que llega al manantial. Y lo que dijo de los pequeños cristales que se forman en nuestros órganos izquierdos. Hace unos años yo sabía que me andaba doliendo un riñón. Y me hicieron un ultrasonido y el doctor dice, maestra, tenga cuidado con el agua que toma. Y entonces empecé a aprender esto que les estoy compartiendo para que ustedes también nos sepan. Y si tomen su grado y en qué tipo de agua van a tomar. Yo desde entonces y además que conozco a Omiltemi, sé que Omiltemi es un manantial. Y es la mejor agua que recibe nuestra ciudad. Entonces tengo mis garrafones, ya que ya se acabaron, voy al agua Omiltemi. Ahí me llenan los garrafones y con esa agua traigo mis botecitos, los lleno, los termino, los vuelvo a llenar. Pero con agua, preferentemente, agua virgen Omiltemi. Y no es comercial, es por salud, de verdad, es por salud que se los compro. Bueno, ahora, ¿qué les parece si le damos un aplauso al ingeniero Luis Dueñas Vargas? Y él nos va a platicar sobre el comité de cuesta del programa. Gracias, maestra. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a este evento tan memorable, que es la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Y bueno, yo agradezco a los pequeños, me da mucho gusto ver a estos jóvenes y a todos los que están aquí presentes. Eso me indica que sí hay un interés, como el que me nació a mí hace 17 años, cuando estoy invitado a participar al Consejo de Cuenca, que es prácticamente que se dio hoy en el Zapata de Guatanejo, un 11 de mayo del 2010. Ahí para mí fue empezar a conocer un poco de la vocación del agua. Y bueno, yo no quiero transmitirles a ustedes lo poquito o... Bueno, porque la verdad, hablar del agua es hablar de un universo, como le dijo el ingeniero. La problemática mundial es agua, las guerras van a ser por el agua. Pero no vamos a abarcar los temas así a ese punto. Vamos a hablar de pequeñas cuencas o microcuencas, que es lo que viene siendo chimpancío. Es el huacapa del río Omicemi, río Azul y río hacia abajo, sí. Ok. Pero bueno, me van a empezar a entender de esta manera, creo que algunos ya conocen el tema. Y bueno, de alguna manera, hablar del agua, no nomás es hablar del ciclo del agua, de cómo lo utilizamos, basta agua de vista humano para vivir. Es un dato muy importante que tenemos que tomar muy en cuenta. Pero yo me quiero enfocar más que nada a que el agua, bueno, tiene un ciclo. Y que ese ciclo, digamos, es responsabilidad de todos, como viene con la maestra Ankerita. Y bueno, ese ciclo no nomás es utilizar el agua, sino que también es ver a dónde llega esta agua atrapada. Bueno, un poco contaminada, así es, vamos a llamarlo así, con los desechos que llevan regularmente. Estamos tras trasladadoras. Hemos descubierto unos 17 años, hemos gestionado, gestionamos con la maestra Ankerita, con el comité. Logramos asentar el comité de Cueca, del río Huaca, del río Sur, que al final del día se convirtió en una asociación civil. En cual ha formado y ha hecho muchas actividades, una de ellas la más fuerte ha sido la planta tratadora, que se tramitó al sur de Chupantigo, ahí por la altura de Petaquillas. Y bueno, tuvo un costo fuerte, millonario, que fue gestión de aquí del comité, pero que lamentablemente, por cuestiones de Manuel y el índice, fue un fenómeno natural, se taparon las tuberías, se estaban produciendo cierta, se la era el agua contaminada a esta planta, y también descubrimos que la planta, cuando se diseñó, fue para un volumen de población y creció inmediatamente. Entonces tenemos una problemática muy marcada. Entonces esa problemática es una solución de todos, tenemos que empezar a investigar. Y ahorita, pues qué bueno, yo trae aquí un tema, pero no voy a salir porque realmente el tema del agua es variable. Y me gustó porque aquí la invitación es comentar, en los jóvenes sobre todo, en los niños, esa vocación por la ciencia y la economía en cuerno a la problemática del agua. Entonces me nace a mí la que aquí varios científicos empiezan a tratar esa agua contaminada, ya existen carreras muy propias, plantas tratadoras, muchos diseños, modelos, que se pueden, ahora sí que, de acuerdo a la pequeña cuenca que tenemos, se pueden adaptar muy bien. Tenemos 17 barrancas naturales de chimpancigo, 19, por ahí me adaptaron un dato, que atraviesan chimpancigo y de esta manera se pueden aprovechar poniendo pequeñas plantas tratadoras. Es una idea, me estoy saliendo del tema completamente, de caso lo detallé a todos ustedes. Y bueno, y empezar a ver qué podríamos hacer. Fue una ocasión patinada con un niño, dijimos, ¿qué podríamos hacer con el agua del Guacapa? Y dice, en ese entonces, existía el shot over 10, ¿lo conocieron? ¿Shot over 10? Ok. Dicen, bueno, hay que hacer un shot over 10 aquí en el Guacapa, que llega hasta aquí ya. Bueno, son ideas y la verdad que no están mal enfocadas. Simple y sencillamente tenemos que darle buena visión. Aquí hemos observado en estos 17 años que la voluntad política es bien importante. Entonces, yo creo que de aquí va a haber futuros políticos. Y que, bueno, lamentablemente no veo aquí también gente, algún funcionario que nos ayudara en este momento. Mi compañero aquí fue un funcionario de la Capach. Por eso es que saben muy bien la problemática que tiene aquí chimpancigo en cuanto a salves, en cuanto a X, Y. Y bueno, sería algo muy importante que esa voluntad llegara a estas personas y que se empezaron a hacer diseños, estrategias, formar candados para que los programas que van relacionados con el agua tengan esos candados y no ese capital se jure, como regularmente se está sucediendo. No nomás con esa escena del agua, con todo. Entonces, es una tarea grande. Bueno, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad es una tarea. La otra sería investigar, separar esas sales. Podría salir para algo más y para que, bueno, de alguna manera también esos riñoncitos ya no se afecten tanto, debería tomar un poco de esta agua y tratarla. Se me hace así un poquito para consumo humano. Tenemos mucha agua, pero no tenemos calidad de agua. Aquí tenemos mucha agua, la verdad, en los mares simplemente. Hablando de esta pequeña cuenca, río abajo, tenemos el corbollón. Y lo dijo aquí en amigos del aprovechamiento de Mochitlán. Pero es imposible traer esa agua chimpantiva por lo fuerte, por lo salado que está, por lo pesado que está. Se le tiene que tratar nuevamente y es carísimo. Necesitamos buscar ciertos métodos o mecanismos para que estén hechos a generar y podamos traer agua. Otra forma que se me ocurre también de traer agua chimpantiva sería agua rodada. ¿Sí? Es una buena opción de traer agua rodada. En la parte de la cintra existe agua. Pero posiblemente nos topemos con la misma problemática que comenta aquí el compañero. Entonces, bueno, pues la participación es muy amplia. Nos gustaría que de parte de ustedes podieran algunas preguntas. Y bueno, con mucho gusto yo podría explicarles lo que a mí me respecta y mi experiencia, lo poquito que sabemos. Sé que me faltan unos minutos, pero bueno, dos minutos perfectos. Bueno, aquí el comité ha formulado, se ha formado de tal forma que hemos trabajado continuamente con reuniones con las diferentes dependencias del gobierno. Y quiero decirles que este trabajo no nomás es el comité, es de todos los usuarios, porque todos somos usuarios del agua. Y así mismo también tenemos que invitar a las autoridades para que tanto municipales, estatales y federales se integren a este comité y ya existe la voluntad, pero lamentablemente, vuelvo a repetir, cada sexenio me cambian al funcionario del agua. Nos ha tocado, maestro, que cuando ya llevamos un avance, todo esto se vino abajo. ¿Por qué? Porque ya no trae la misma mentalidad. El ingeniero ya es otro. ¿Y qué pasa? Todo lo que hemos avanzado se viene abajo, se define en un cambio de sexenio, porque ya nos tocaron tres, maestra, o cuatro. Tres. Y la verdad que es una pena. Hemos luchado contra corriente. Y no tenemos ningún salario, se los juro, no hacemos por voluntad, porque queremos que el chimpantino y creemos que hay gente muy valiosa y gente preocupada porque esto cambia un poquito. Por mi parte es todo. Gracias. Le damos un aplauso al ingeniero Dueñas y de verdad que alguien de ustedes sabía que existe un consejo de Cuenca en Guerrero, un comité de Cuenca de Río Bacapa, Río Azul. ¿Alguien de ustedes sabía? No, ¿verdad? De la microcuenca. De la microcuenca. Sí, pues bueno, eso es tan importante que lo que conozcamos que existen estos organismos, estos grupos ciudadanos, que así como lo dijo el ingeniero, nosotros no estamos ahí porque tenemos algún salario. Estamos ahí porque nuestra conciencia quiere decir un poquito más y participamos. Porque saben qué, chicos, si los ciudadanos no participamos, las cosas van a sentir igual. Y es momento de que conectemos más cosas, de que nos enteremos de qué podemos hacer. ¿Acaso ustedes no han pensado, por ejemplo, en participar en estos comités, en estos grupos? Yo creo que sí. Aparte, yo sé que ahorita lo que tienen en mente como su meta final es terminar su carrera. Pero terminar su carrera pensando en que también ustedes pueden dar un servicio a la comunidad. Y nada, de verdad, nada nos va a hacer sentir más felices que puedan sentir a los demás. Así es que, de verdad, muchísimas gracias, ingeniero, por esta participación. Y ahora le vamos a pedir al doctor Víctor, a ver, le vamos a mover aquí el cable, para que no llegue hasta el lado donde está. Vamos a ver, va a corresponder un poco la visión humanista en el aspecto del agua. Voy a tomar una parte temática en el sentido de la moralización, de la civilización como tal. Estamos escuchando un aspecto gubernamental y un aspecto técnico, pero el problema de la crisis del agua no se debe única y exclusivamente a un sistema de gobierno, a un sistema de tecnificación. Estamos hablando de un proceso ético humanitario. En el orden concreto de la humanidad, la civilización como tal no tiene una respuesta ética en el sentido de la responsabilidad sobre la humanidad. El desarrollo sustentable no está en función de una gobernabilidad. La razón sustentable se encuentra en un desarrollo ético social. La determinación, entonces, de la valoración de los elementos naturales que corresponden al desarrollo humano deben estar sujetos a la concientización del sentido de la humanidad. Es decir, el hombre si no es consciente de que no se desarrolla a sí mismo, sino que requiere de elementos externos a él, no es posible, entonces, valorar el desarrollo ni personal ni social. No se trata de aquí de un apoyo colectivo en este aspecto, sino de una determinación, de un desarrollo moral y ético en el sentido de la persona humana. La sustentabilidad provoca entonces, en el sentido individual personal, una crisis del agua. Una persona que no sepa qué es el agua, un vital líquido que provoca el desarrollo personal, entonces va a provocar, multiplicado, una crisis generalizada de agua. No se trata ni de gobierno ni de técnicas, sino de una moralidad, de un valor primordialmente moral y ético en el sentido del desarrollo humano. En este aspecto, en primera instancia, tenemos que entender que el deterioro general o colectivo del agua está en función del deterioro personal. Si yo como persona no tengo una conciencia clara de lo que el agua significa, señores, multiplíquenlo por 300 mil habitantes, un millón de habitantes, 5 millones de habitantes. Ese es el problema. Entonces, aquí estamos hablando de una determinación de valores éticos en el sentido de la persona humana. La cantidad de recursos para la reproducción de la vida es necesarísima. Hay que observar en el sentido personal qué tanta agua utiliza para lavar un par de calzatibis, un calzón, un pantalón, una camisa. Sencillamente, los litros de agua que tienes para una determinación tan sencilla. En el sentido obvio, en cuanto a la caída del agua en un sanitario, impresionante el desperdicio que hacemos de forma individual. Es necesario entender en conciencia ética el proceso del orden del litio vital. Enmarcado en un contexto de civilización, hay que entender que la cultura del agua provoca un ordenamiento civil. En el sentido antropológico-social, es necesario entender que las partes que conservan el desarrollo humano, un aspecto importante es el desarrollo fisiológico, el aspecto biológico. De tal forma que si yo tengo conciencia de mi desarrollo fisiológico-biológico, proceso entonces a mi desarrollo personal, mi desarrollo familiar y mi desarrollo colectivo. Todo está en función de la cultura inicial. La cultura de una conciencia personal. Ahora, para abrir camino a nuevas formas de relación, el hombre debe consentir que el agua es parte de su vida. Si el hombre no tiene una conciencia en el agua, que es parte de su vida, no puede entender entonces qué es el desarrollo social, ni psicológico, ni nada. Entonces, en el aspecto concreto, no solamente tenemos que hacer una coparticipación con el gobierno o en aspectos técnicos, sino en la conciencia de una cultura del agua. Ahora, siguiendo estos aspectos, tomando en consideración a varios autores a nivel mundial, no solo estamos hablando del simpacismo de la cuenca de Guacapas, estamos hablando de todas las cuencas a nivel mundial. Si estamos determinando entonces el peligro no es local, el peligro es mundial. Tenemos que tener esta determinación de un, en latín se dice, y vivio estamos, una determinación latina que lo que significa es la divulgación en el sentido de conciencia. El aspecto de una ética personal y de una ética social, donde participa gobierno y sociedad. Lógicamente que tenemos que establecer también funciones técnicas. El agua se contamina, ¿por qué? Porque hay una contaminación ético-moral del hombre. Hay que sintetizar entonces que tener un agua de manantial, en la actualidad estamos teniendo agua embotellada. Eso provoca, ¿qué? Una comercialización, una privatización del agua. Si no establezco una conciencia personal, señores, al rato no va a haber agua en una alberca, aunque pueda ser mañana, ni nada de nada, ni un río. Vas a tener que estar comprando botellitas de bonafol o de algo como se llame. El punto es que se está estableciendo no solamente un problema de contaminación interior del agua a nivel internacional, sino que estamos hablando también de que los monopolios de corporaciones internacionales están provocando un alto nivel de comercialización sobre un líquido que debería ser correspondido al desarrollo de todo hombre. Es necesario entender estos aspectos elementales y crear una conciencia y una cultura del agua de manera personal. Y de ahí derivarla a desarrollos sociales, donde intervengan gobiernos y donde intervengan procesos técnicos. Es decir, también la tecnología debe provocar un desarrollo humano en el sentido de la creación de una conciencia como cultura. Y no caer en los aspectos del discurso internacional por la mercantilización del agua. Esto estamos hablando de que debemos concentrar un aspecto de cultura poblacional. y evitar las desheredaciones del agua. Si consigo, todavía tenemos agua de lluvia. Lo que hay que hacer es saber cómo corresponderla, cómo utilizarla, cómo almacenarla y cómo trabajarla. Yo creo que mientras llueva no tendremos ese problema de agua. El problema, puedo repetir, está en la conciencia individual y en la conciencia personal. Estamos hablando de principios de valores morales, principios de valores éticos. También conlleva en sí los aspectos educativos. La escuela también debe participar en concientizar a los alumnos, a los niños, en el proceso del cuidado del agua. Y esto comienza no en las universidades, comienza en el sistema de preescolar. Es decir, estamos hablando de educación básica. El proceso de una determinación de cultura del agua en materia de conciencia ética, se procesa desde una base de educación básica, desde el proceso preescolar. Entonces, es necesario establecer esta situación de que el agua es un elemento que corresponde al desarrollo humano, al desarrollo personal de cualquier situación, de cualquier sociedad a nivel mundial. La población debe concentrar, por tal motivo, centros de concientización. No tanto tener centros focalizadores o cualquier tipo. Yo le voy más a crear centros de innovación en el sentido de la conciencia urbana, conciencia social. Es lo que va a ayudarnos a mantener el proceso del desarrollo humano en el sentido de la utilización de los recursos naturales. Es un proceso de valoración moral y un proceso de valoración cívica. Entonces, la crisis del agua tendremos que entenderla como una crisis de la civilización actual. Debemos incluir, entonces, también crisis de valores morales y crisis de valores económicos y crisis de valores ecológicos. En estos apartados, se concaten. Gracias. Doctor, de verdad que mirar este aspecto es tan importante y no pade más nuestro pensamiento para comprender lo que queremos en esta tarde, de que ustedes tengan esa innovación tan importante. Y ahora le vamos a dar oportunidad al ingeniero Juan Pablo Menezes Hernández. Él viene en representación del Club Rosario y le pido, le brindemos un aplauso, por favor. Muy buenas tardes. Bueno, ya los compañeros han hablado sobre la importancia del agua. De antemano sabemos también, yo creo que va a ser muy repetitivo. Y hablamos de los problemas que ocasionan, más que nada que ocasiona la población sobre el agua. Yo les voy a hablar, en términos prácticos, de algunas soluciones que puede haber, o podemos proponer, en este caso como Club Rosario Simpantino, acá, hacia el municipio de Simpantino. En mi caso, yo soy ingeniero civil, y prácticamente nos hemos dedicado a suministrar agua a pueblos de clavos no tienen nada de agua. Digo, aquí, partimos de, estamos hablando ahorita de Simpantino, a lo mejor. Simpantino, como dicen los compañeros, es rico en recursos naturales. El detalle de Simpantino es el costo para traer el agua, en este caso el agua, a Satanás. Yo les voy a compartir experiencias de pueblos áridos, donde prácticamente son desierto, y a través de sistemas sencillos que se trata esta tecnología, podemos darle vida a esos pueblos. Yo creo que, a futuro, podemos implementar esos sistemas aquí, en la ciudad de Simpantino, aquí es donde estamos creciendo muy rápido. Uno de esos sistemas que hemos construido a través de una dependencia que se llama CONASAN, la Comisión de Zonas Áridos, son las huellas de captación. Bien, bien lo decía el doctor, mientras siga lloviendo, no hay problema, digo, mientras siga lloviendo, aquí lo importante va a ser cómo captar el agua. Uno de los sistemas es una vía de captación. Otro sistema son los mordos de brevanero, microfuenca, donde prácticamente el agua se escurre. Aquí, por ejemplo, tenemos la presa del servicio público, que en realidad puede ser como un sistema de captación natural, pero no se está aprovechando. El agua nada más pasa a través de la ciudad, se va contaminando, y lo único que hace es llegar a la zona de Coloclip, a por allá, y a contaminar. Entonces, hay propuestas a través también del Colegio de Ingenieros, hemos hecho propuestas sobre cómo aprovechar el agua vital y el agua. Son propuestas económicas, no hay necesidad de grandes inversiones. En el caso de pueblos, por ejemplo, en la tierra caliente, en la montaña, donde prácticamente la gente emigra a otro país, a Estados Unidos, en este caso, nos ha tocado, ahorita con la deportación del nuevo gobierno, la gente llega y de repente, pues, al no haber aguas que convierten en pueblos indígenas. A mí me ha tocado participar en proyectos donde, a través de una olla de captación, en sistemas de riego, se ofrecen oportunidades para los pueblos de la nada, que convierten en pueblos ricos en producción. Entonces, yo pienso que en un futuro, esa va a ser una solución a ese sitio antiguo. Hoy es de captación. La otra parte que estamos proponiendo es la modificación del reglamento de construcciones. Porque una cuestión importante en el cuidado del agua es la prevención. Nosotros estamos implementando un sistema de arquitectura sustentable. En el actual reglamento de construcciones del municipio de Chirpacino, que, en realidad, es una copia del reglamento de construcciones del distrito federal. Actualmente se está trabajando para que en cada proyecto de casa habitación exista una normatividad, donde no nada más sea, como en la actualidad, el desarrollo urbano para que nos autoricen una licencia de construcción. Lo único que nos piden es un proyecto arquitectónico, un proyecto estructural y un proyecto hidrosanitario. Pero en realidad el proyecto hidrosanitario, de forma muy poquita importancia, es nada más como un requisito, y no se analiza a fondo. Nosotros estamos proponiendo que ese proyecto hidrosanitario tenga arquitectura sustentable. Digo, obviamente, que no nos vamos a poner aquí a explicar ese tipo de proyectos, pero hay que considerar que hay soluciones, y unas son preventivas como esas. Entonces, esas son las propuestas que traemos con nuestro profesorio. La otra, y lo hemos hecho en coordinación con la maestra Angelita Medici. Muy importante también, sabemos que donde hay vegetación, donde hay bosque, por lógica, hay agua. Entonces, yo creo que si nos concientizáramos todos los habitantes en adoptar, por ejemplo, un arbolito, estaríamos hablando de, no sé, más de 300.000 arbolitos aquí en el municipio. Y no nada más en las partes serranas, o en las partes donde no hay habitación. En cada habitación, si cada uno de nosotros tuviera un arbolito como área verde, créanme que nuestro sistema cambiaría. Nuestros mantos acuíferos volverían a la normalidad y no estaríamos sufriendo, ¿no? O sea, el agua la tenemos a la vuelta de la esquina, pero hay que saberla, volver a llamar, como dicen los señores de antes. Es lo que, lo que pudiera aportar. Bueno, jóvenes y todo el público que en esta tarde nos acompaña, abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Y a mí me gustaría que participaran en aquella mesa. Inclusive no crean que si alguna idea les vino después de haber escuchado esas participaciones, no crean que a lo mejor llegó una idea que ahorita la consideran ustedes mismos muy descarrilladas, pero que no es así. Que las ideas que nos llegan es como una pequeña lucecita que llega a nuestra mente sino que esa es originada por la atención que estamos poniendo en lo que escuchamos. Así es que, bien, levanta la mano, el brazo para poder, ¿sí? Iniciar con este periodo de preguntas. Sí, buenas tardes, compañeros. Señores participantes, ponentes, yo les agradezco esta intervención de conocimientos para nosotros como sociedad. Pues, sin embargo, yo tengo unos criterios o opiniones quizás distintas de los que acaba de dar el ponente el último, compañero. Pues habla de los arbolitos, pero arranca determinar qué tipo de árboles, porque hay árboles que se rompan las construcciones. Y si yo me enfocaría también a aquellas personas que normalmente reciben este famoso programa de próspera, pues que se hicieran por lo menos cargo de algún chico o chica que esté en por lo menos un arbolito, que lo vieran a hacer y crecer. Ahí rescataríamos una parte, quizás, de nuestro aspecto de mandato a Twitter. Sin embargo, las políticas públicas están destinadas a otro fin, el historero, con otros distintos propósitos. Sin embargo, no le cortan nada a la sociedad. Sin embargo, es preocupante que el agua, como lo dice aquí el doctor, no estamos conscientes de la utilización del agua, porque principalmente, o futuramente, las principales guerras ya van a ser por el agua. Ya lo estamos viendo en varias comunidades, en el resultado del guerrero y en otros estados. Ya lo digamos con Estados Unidos sobre el río Bravo, que también ya hay conflictos sobre el agua. Entonces, sí, conviene concientizar humanamente para saber la utilización del agua. Y aquí yo haría una pregunta a los cuatros, en su opinión, en su experiencia de investigación o de trabajo, una posible solución, de que ya sabemos que contamos con recursos aquí en Silpancingo, una posible solución a mediano plazo sobre la utilización del agua en Silpancingo y utilizar bien el río Huacapa, que es de todos conocidos. Gracias. Pues este, este rato creo que lo comenté. Creo que habría que evaluar las barrancas que tenemos naturales. Y obviamente el doctor tiene toda la razón. La estructura del agua. Tenemos que participar todos. Y existen módulos de estructura del agua en Silpancingo que con agua tienen y que algunas escuelas también tienen. Estas barrancas naturales que tenemos en Silpancingo, si los vecinos se hicieran responsables, no tendríamos esa contaminación y podrían funcionar perfectamente para solucionar en el momento lo que se llama a mi manera de ver la contaminación del agua. Posiblemente, obviamente, que tendríamos que ver el abastecimiento de agua, que es lo que necesitamos. Y ahí necesitaríamos también crear otra cultura, la cultura del agua, pero también el pago del agua, que es muy importante. ¿Cómo lo vas a mantener en el agua? Entonces, es algo difícil, pero no imposible. Y yo creo que como modelo podríamos ser, Silpancingo, la pequeña cuenca del mundo, que podríamos empezar a trabajarlo, todos agarrados de la mano, y podríamos empezar a realizar. Y hay apoyos, creo que hay ONGs, organizaciones no gubernamentales que apoyen a estos comités. Inclusive, la ONU, hay dependencias de ONU, que se encargan al Banco Mundial y hacen inversiones a fondo perdido. Pero obviamente, que ellos no son torcos, no van a invertir cuando sepan que va a haber fuga de capital. Y es lo que está pasando en Silpancingo. Sin embargo, tuvimos la experiencia, como comité, de formar, por ejemplo, en la parte elevada, de Agogileca, con tecnología china, unas pequeñas plantas maestras, ¿recuerdan? Bueno, con plantas plantas trabajando. Lamentablemente, su capacidad es muy pequeña, pero lo hicieron ellos con voluntad, el recurso de ellos, fue en la Mojileca y fue aquí en Tepeche, con la siguiente planta. Y eso lo hicieron como un modelo, como diciendo, invitar al gobierno a que lo hiciera en nuestras barrancas para empezar a controlar la contaminación del agua. Pero, lamentablemente, tienen ideas. X, porque digo, necesitamos candados, buscar leyes, los recursos etiquetados para el agua, que sean para el agua. Esa es mi propuesta. como complemento a los comentarios del compañero Luis Dueñas, si las barrancas estuvieran limpias, si el Huacapa funcionara como debe funcionar, el río Huacapa ya ha canalizado, tiene colectores marginales, o sea, tiene unos tubos grandotes en los dos lados. Esos son para canalizar el drenaje. Entonces, si eso funcionara bien, en el río Huacapa, en temporada de lluvia, si estuvieran limpias, las barrancas bajarían, sería agua pluvia, sería agua limpia, agua relativamente limpia, que podría utilizarse como una planta potabilizadora, y en temporada, por lo menos en temporada de lluvia, tendríamos muchísima agua potable. Entonces, como complemento a esto, si funcionara bien el Huacapa, los colectores marginales llevarían todo el drenaje hacia el rumbo de la sinca, por allá de... Y ahí se necesitaría también una planta de tratamiento de agua residual, para que el agua de ahí en adelante, pues por lo menos fuera gris, no fuera tan contaminada como ahorita. Entonces, como complemento a la aportación del compañero López Dueñas. Gracias. Disculpen, no, 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 pero bueno, este, pues no sé, tengo entendido la voluntad política si es importante, que decían que no pertenece al gobierno, que no es problema del gobierno, claro que es problema del gobierno, porque viene lo siguiente, por ejemplo, cuando viene el señor Peña Nieto a Chimpancín o al Estado de Guerrero, dice, bueno, agua para Chimpancín o, efectivamente, vimos que hubo, empezaron a leer obras, hubo, y se empezaron a trabajar, la idea era traer la Cahuizotla, dos tuberías alternas a Chimpancín para ayudar al abastecimiento de agua, pero lamentablemente observo que vienen dos, viene una tubería, la Cahuizotla, y a la altura de Petaquías hay una bifurcación, entonces, ¿qué quiero decir? A mi me entender, si hay alguien de la capacha aquí, de la capace, que me lo explique, maestra, si usted lo sabe, me lo va a explicar, y a partir de ahí, entonces, es una tubería, no son dos bombeos para el chimpancín, y desde ahí está el fraude, desde ahí está la mala voluntad, y desde ahí está donde debemos de trabajar unidos, y por eso tenemos que formar un comité fuerte, que no existan este tipo de fugas, candados, pero llamo yo, discúlpenme si alguien se me puede leer por eso. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta? Sí. Sí, señores, este, conferencistas, oponentes, buenas noches ya, compañeros, buenas noches, miren, yo llegué aquí, pasé, yo pensé que esta conferencia era exclusivamente para pobres, pero me senté ahí y empecé a escuchar la conferencia, y digo, caramba, qué importante es, miren, pues yo tengo mucho, mucho que comentarles de manera, pues a lo que yo he dicho, yo provengo de la región de Tierra Caliente, alguien decía que a veces se diga a la gente por falta de agua, miren, en mi pueblo había un manantial súper rico, pero como no, nos orientaron, pues, para, para cuidarlo, para conservarlo, preservarlo, se secó ese manantial, hoy la gente diga porque ya no tienen agua, pero yo quisiera hacer más, este, o era, más concreto en mi punto de vista, que estas conferencias sean expuestas por académicos, por investigadores, como ustedes, y no políticos, no como el señor Peña Nieto que vino a decir aquí, a prometer, a firmar ante notario, público, que iba a extorsionar el problema del agua, no es cierto, ya se va y el problema sigue igual, por eso, ahora cuando hablo político, ya no es creíble de todas sus ofertas, sus promesas, ¿sí? en este caso, que es un caso muy importante, ¿sí? El agua, la contaminación, la basura, ¿sí? Yo digo que en los niños se debería trabajar en la escuela, sobre todo en los niños, porque ya un viejo como yo, aunque quieran cambiar las ideas, pues es muy difícil, sin embargo, uno va cambiando de acuerdo a lo que va experimentando, cuando yo llegué hace 47 años a Chilpancingo, yo venía de, imagínense la región donde había abundante agua, no, no tenía una idea que es cuidar el agua, cuando llego a Chilpancingo a pagar el servicio, sí, sí, yo ya vi otro punto de vista cómo suministrar el agua, y en esa medida yo fui, pues educando a mis hijos, ¿sí? a racionalizar el uso del agua, pero ahora sí, sobre la práctica, sobre la experiencia, no una educación, y yo quisiera nada más también decirle a ustedes como personas importantes en esta materia, hacerle un llamado a Capache, Capache, se le ha denominado Incapache por su manera de trabajar, ¿no? Un día yo me entrevisté con el director de esa dependencia, le hice una sugerencia, digo, mire, yo creo que se vienen de poner a trabajar, pero ya en los hechos, no nada más aquí en el sectorio, le digo, porque hay muchas fugas, hay muchas fugas, hay tomas clandestinas, entonces quiere decir que, bueno, el agua está más repartida, a veces la tienen quien no la pagan, y quienes la pagan no tenemos, ¿sí? Entonces yo creo que de ahí debe de, la del gobierno pues debe asumir una responsabilidad seria, porque el agua nos va a llevar a un problema difícil, difícil, y que ahorita nosotros pues ya lo estamos viendo, pero quienes van a pagar esas consecuencias de nuestra falta de cultura y educación son los niños. Entonces, a ustedes yo les pediría, les pediría que ustedes como autoridades hagan ese, ese llamado, esa sugerencia a las autoridades, a los gobiernos, que tomen en serio pues, porque ese problema es grave, gracias, y los felicito señores, buenas noches. Buenas tardes, bueno, me ha tocado venir este, parte de tres días porque llego tarde, un poco tarde, corriendo con la chamba, pero, de lo que he escuchado, por ejemplo ahorita, ¿verdad? Hablan de la, ya ven que van a estar con los problemas electorales que se vienen, por ejemplo ahorita están en un sobrevío, están haciendo una obra, es un parque deportivo, no sé, cultural, ¿no? Ahora digo, están invirtiendo allí, habiendo tanto en qué invertir, hablaba del saneamiento del río, para empezar, otra, platicábamos con la profa, que a quién se le ocurrió echar el drenaje allí, ahora para sanearlo, ¿cuánto cuesta? Ese es otro, otra, este, pues, hablan también de, educación, honestidad, pero si los funcionarios no la tienen, puro deshonesto, donde quiera, escucho que roban, 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 ¿cómo van a invertir? ¿Cómo se van a preocupar por la sociedad? Si están bien maliados, decían, ¿qué les vamos a dejar estos muchachos a las descendencias, ¿verdad? ¿Qué valor? Eso me preocupa, porque tengo familia, digo, ¿qué les vamos a dejar? Inseguridad, no hay trabajo, todo caro, no hay agua, no hay trabajo, bueno, estamos mal, por eso decía, me acuerdo de Colosio, decía, buen pueblo, pueblo con sella, con hambre, a lo mejor él iba a cambiar, pero no lo dejaron, mi padrino Salinas, igual mi padrino Mar, que me va a estar, pensó que la basura, no pudo con la basura, va a poder con lo demás, ahí se lo derro de tarea. Yo quiero invitar a los jóvenes, que también ellos han preguntado, de su opinión, ¿sí? O por qué, que ahí es una cita valiente, de su opinión, que quiere hacer esta participación. Ayer comentaba el señor, que en el saneamiento del río, del río Huacapa, yo vengo de Mojitán, y conozco muy bien la situación, porque precisamente, ¿a quién se le ocurrió, echar dos desechos de chimpanquigo, aquí y allá? ¿Saben lo que están contaminando? ¿Saben? Que nadie, nadie se ha puesto a pesar, que los poblados de más allá, y no se dan cuenta, que se afectan aquí mismo, porque los cultivos de allá, vienen a dar para acá. Para empezar es eso, y después, comentaba uno de ustedes, que no se puede, porque el agua tiene de Cuatlahuacán, si le quitan el agua, con la boca, y se la quitan a Mochi. ¿Cómo pretende Chimpanzingo, echar sus desechos para allá, y darle lo único que tiene? Entonces, ¿por qué no mejor Chimpanzingo, se encarga de su, de Huacapa, de saneamiento, de limpiarlo, y el, dentro de construcción, que comentó, ¿por qué, por qué, por qué no, exigen, precisamente como, los hoteles en Acapulco, que los mismos hoteles, no pueden tirar, sus desechos al mar, que ellos mismos, los tienen que reutilizar, y no se puede contaminar, ¿por qué Chimpanzingo no es lo mismo? Sería, esa es mi duda, así que, gracias. Nosotros, venimos representando, asociaciones civiles, ninguno de nosotros, es gobierno, yo trabajé mucho tiempo, en el gobierno, ya soy pensionado, pero, este, pues, les quiero aclarar esto, somos, representantes de, asociaciones civiles, ahora, la duda, ¿por qué para allá, el agua? ¿Por qué hace el rumbo de Mochitlán? Por gravedad, nuestros asesos, desde que Chimpanzingo, era un pueblito, así es, por, por la, obra de la naturaleza, por gravedad, se va el agua, hacia las partes más bajas, entonces, de ahí, fue la primera consecuencia, en adelante, pues, vinieron, la cuestión de que el río, se contaminó, poco a poquito, después ya contaminado, bueno, pues, hay que canalizarlo, hay que encauzarlo, hicieron el encauzamiento, pero ya, ya no es un río, es un canal de aguas negras, y tienen mucha razón, se contamina, se haya, pues, por eso les decía yo, es muy importante tener, en primer lugar, plantas potabilizadoras, en Chimpanzingo, y, en paralelo a esto, plantas de tratamiento, de aguas residuales, después del tratamiento, el agua residual, se va con una, con una contaminación, del 10 o el 15%, y ya no es tan grave, como el 100, que está pasando ahorita, entonces, pues, medianamente, contesto esta, esta pregunta, que nos hace, complemento, el ingeniero, Luis Dueñas. Sí, bueno, este, muy buena pregunta, que tú tan grande tienes, y efectivamente, es lo que siempre hemos dicho, y algo que decíamos, en una reunión en Acapulco, la maestra, no me hay que decir, que, ¿por qué dejábamos, que las gallinas de arriba, ensuciaron a las de abajo? No se vale, no se vale, porque yo vivo en sequías, y te doy la razón, no se vale, que la gente de Chimpanzingo, nos eche su desecho, entonces, bueno, a final del día, la gente de Chimpanzingo, ¿qué pasa? Entonces, yo muy arriba, no me doy cuenta, que pasa arriba o abajo, pero bueno, efectivamente, no se vale, que las gallinas de arriba, que ensucian a las de abajo, y como comité, quiero que sepan, quiero que sepan, ¿te llamas como? Ok, quiero que sepan, que hicimos, algunas iniciativas, muy fuertes de ley, en que, mandamos a Cabildo, que nunca pasaron, en cuanto a que pedíamos, a que todas las colonias, tuvieran como mínimo, una planta tratadora de agua, nunca lo hicieron, por lo que digo, la política no hay, o sea, falta cultura, a favor, no falta cultura, entonces, si es necesario, que esa vocación, la tengan nuestros funcionarios, de cuidado, de nuestro medio ambiente, entonces, desde ahí, esa iniciativa no pasó, si hubiera pasado, te juro que, los reaccionamientos nuevos, que se hicieron la orilla, y casi la mayor parte, hacia el sur, hubiéramos controlado, un poquito, la contaminación, mas sin embargo, no se hizo nada, ¿por qué? porque pues, todavía una recomendación, tiene que pasar por cabildo, tiene que pasar por exigea y zeta, y jamás lo logramos, pero bueno, esta iniciativa, y estar ahorita en todos nosotros, esa ingusanita, esa inquietud que nos nazca, para ver de qué manera, podemos crear, esas iniciativas de ley, gracias, gracias, buenas noches, es una pregunta, y no una sugerencia, la primera vez, la primera vez, que decían sobre el proyecto, de Guacapá, lo que están haciendo ahorita, si ya vieron a futuro, o sea, pensaron a futuro, porque pues eso, si llegamos a su poder, y Manuel, es dinero más invertido, pues no, si llegaron, entonces, entonces, lo importante es aquí, que vean a futuro, para que no sea, pues mal gastado, ahora otra, como sugerencia, es un punto, como estudiantes, hay escuelas, que suspenden cuando hay informes, no, y cuando hay informes, cuando hay informes, es cliente, porque no, que sea, pero, que hay suspensión, pero para este tipo de eventos, no, porque yo siento que, por lo menos de los 50, que se nos hacía, en cálculo, a uno le va a llegar el mensaje, entonces, cuando sea el informe del gobierno, que es suspensión, pues que sea suspensión, para este tipo de cuestiones, y que las escuelas, que los alumnos de abril, a todo lo que se han hecho, como una obligación, este tipo de campañas, proyectos, serviría a uno, y como adolescente, le llegas el mensaje, porque es nuestro futuro, también vamos para allá, ¿no? Gracias. Primeramente, quisiera que me dijeran, qué tipo de, la que va, la que está tratando, este medio, conducción, en este caso, las aguas negras, ¿dónde están, estos, estos, estos tipos de plantas, tratadoras, y aguas negras? Y, y, ¿a qué capacidad funciona? ¿Con color? ¿Es muy importante? ¿Cuándo? 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 125 mililitros, es una ecuación mínima, por segundo, es una ecuación mínima, son dos, este, aprovechamientos grandes, que se tienen, trabajan a través de, de los, pero, a final del día, está en la parte de aquí, les comento, nos ubican, con la gasolinera, que está en Petaquillas, las cebas, que se encuentran, así, a esa altura, de todo el día. Sí funcionaría, pero, lamentablemente, ahí, ya no se, se dio a otro proyecto, hubo muchos, malas, ¿cómo una supervisión, bueno, real? Porque, cuando se nos dio la explicación lógica, del funcionamiento, a nosotros nos decían, que era una planta, que traía, tecnología de punta, Yo le dije, el ingeniero, alemán, francés, le hice la pregunta, que, si era una tecnología de punta, ¿por qué no utilizaban, energía solar? Porque, al final del día, esa energía eléctrica, nos iba a costar a todos. No sé, cómo se esté, ahorita, tratando, ahorita, no sé, no sé cómo se ha funcionado, yo me separo un poquito, del comité, por mis actividades personales, pero, la verdad, también lo del parque de Inial, que comentó el compañero, no tengo entendido, nosotros habíamos también planeado, algo parecido, cuando programamos, porque para esto, ese estudio que lo hicimos nosotros, yo no tengo el concepto, ni el conocimiento, como lo tienen estas personas, que se llaman, del INTA, que se dice, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que nos hicieron favor hacer un proyecto, este proyecto, al final del día, bueno, se hace, toman en cuenta, las pequeñas plantas, tratadores que les mencioné, y como una solución, ponen áreas verdes, sobre Bocapa, y exactamente, pues, que le hacen falta la capital, quizá estos juegos, también serían una parte, adecuada, decorosa, que ayudarían a la juventud, a pasar momentos, esparcimiento, como este, que estamos viviendo acá, pero yo desconozco exactamente, lo que sea ese proyecto, pues, el metano, ¿verdad? Fíjense que, como el ingeniero, les comentó, estamos dentro del Consejo de Cuenca, ¿sí? Ahorita le damos el micrófono, el Consejo de Cuenca del Pacífico, y de ahí salió un órgano auxiliar, que es el Comité de Cuenca, de Río Guagaparrillo Azul, este Comité de Cuenca, desde que empezamos a ir a las reuniones, ¿verdad, ingeniero? Íbamos, y nosotros pagábamos nuestro pasaje, no crean que nos llevaban, y nos traían, ¿por qué lo hicimos? Por, por esa, un poquito más de conciencia, de querer hacer algo por chimpancío, que era la única capital, de la República Mexicana, que no tenía planta de tratamiento, de aguas residuales, entonces tuve yo la oportunidad, de, en una reunión en Siguatanejo, en frente del director de Aguas Nacionales, y estaba de gobernador, el contador, el Seferino Torreblanca, yo ahí le pedí, en un auditorio de más de 300 personas, le dije, señor gobernador, déjenos un grato recuerdo de usted, el chimpancío, háganos la planta de tratamiento de aguas residuales, y, ayúdenos, a declarar a humilde, mi área natural protegida, esas dos cosas que tengo, delante de todos, cuando ya le tocó participar al gobernador, que voltea, y me buscó, y me dijo, Ángela, te prometo que antes de irme, te voy a dejar la planta de tratamiento, imagínense cómo me sentí, pero ya que terminó la reunión, que me acerco, y le digo, ¿y lo de mi temi? ¿por qué no dijo nada de humilde? y me dice, es que lo de mi temi está más pesado, solo eso me da. La planta de tratamiento, cuando se colocó la primera piedra, nos mandaron traer, lo recuerda, ingeniero, fuimos en un predio que está al sur de la ciudad, entra uno, entra uno por las colinas, ese pañero que está ahí, a mano derecha, y el predio se llama Sacazonapa. Ahí se hizo, se colocó la primera piedra, y un día antes de que el gobernador dejara de ser gobernador, me entregó la planta de tratamiento, y yo fui la usuaria que representé a todo chimpancingo, y recibí la planta. Y yo le di las gracias, porque, ¿cómo no vamos a darle las gracias? Sea como sea, esa planta se hizo, estaba planeada para tratar 250 litros por segundo. Eso es lo que estaba planeado. Ahorita, actualmente trata 180 litros por segundo. Y después de esa planta, quiero decirles que el agua, si quieren un día, a través de la radio convocamos, y vamos para que no estén en esa planta. Que sepan, porque mucha gente no sabe, gente de chimpancingo no sabe que hay una planta de tratamiento. Esta es la ciudad más grande en población que contaminamos río abajo. Y ahora, a partir del 2011, esa planta empezó a funcionar. Cierto que en el Ingrid y Manuel, sí tuvo cierta afectación, pero no como se piensa. La planta está funcionando, y funciona día y noche. Y esa planta nos está ayudando a que ya hay vida río abajo. Porque antes ya no había ni maromeros, ni cuijas, ni bélulas, ni sapos, nada. Ya no había vida. Ese río estaba totalmente contaminado. Hoy se está recuperando poco a poco. ¿Y saben qué otra cosa logramos? Dos pequeñas plantas de tratamiento con tecnología y recursos japoneses. Lo que comentaba el ingeniero Doñas. Y tenemos dos plantas más, una en Amojileca y la otra en Tepechicotlán. Pero esas plantas después de Ingrid y Manuel, ya no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque hace falta la energía eléctrica. Ahorita, nuestro propósito como Comité de Cuenca es seguir trabajando en el saneamiento. Eso es lo que queremos. Yo sé que hay muchas cosas que podemos hacer, pero nos estamos entrando en el saneamiento de las aguas y que nosotros recibimos agua limpia de Omidemi y estamos ya cuando menos tratando esos 180 litros por segundo que salen de la planta de tratamiento de aguas residuales. Maestro, yo le pido que con sus alumnos, con ellos y si ellos desean, yo puedo solicitar la visita a la planta y que conozcan sus alumnos. Ellos y más, y más gente, de verdad. Lo importante es que nos enteremos de cómo está funcionando esta planta. Y esa es, este, la, sí funciona la planta, sí está, inclusive, porque esté funcionando, Comisión Nacional del Agua le paga a la Capach 70 centavos por cada litro de agua tratada. Y eso le permite estar generando para la luz y para pagar a los empleados. Tiene 28 empleados la planta de tratamiento. Entonces, este, sí se pueden hacer las cosas. Pero ha sido decisión a lo mejor de poquita gente. Hoy, esta acción de estar aquí con ustedes tiene el propósito de unirnos más. ¿Y saben qué? Lo que ustedes dicen del gobierno tiene razón. Pero, ¿saben? Ha sucedido porque nosotros no hemos permitido. ¿Sí? El Comité de Cuenta es un comité ciudadano. Es un comité que solamente por el interés de poder servir, de cuidar los recursos naturales que tenemos, por eso estamos ahí. Sí. Y nos han visto, algunos de nosotros, nos han visto que estamos siempre trabajando en esto y trabajando en esto. Así como con la divulgación de ciencia, hoy, que es el tema de crisis del agua, estamos aquí para traerles a ustedes información que a lo mejor no sabían y no lo sabían. ¿Sí? Hoy queremos que ustedes estén más enterados y al estar enterados poder decir con conocimiento de causa lo que está pasando y lo que queremos que suceda. Eso es lo que nosotros queremos. Venga, para acá, para acá. Compañeros, cuando hay este tipo de conferencia sobre el agua es que hay problemas con el agua. Cuando hay problemas con un problema así, ¿verdad? Un recono de mitad de la zona. ¿Verdad? Es porque obviamente, definitivamente, hay convocción del gobierno específicamente. Yo les quiero decir que un amigo mío es que no digo pasión en una reportera en Nayarit, donde dijo que al gobernador de Puerto Rico se le habían otorgado 50 mil millones de pesos para el recurso del Estado. Yo le hago esa pregunta, ¿dónde están esos 50 mil millones de pesos? El señor gobernador anda por la costa chica o la costa grande, no sé, pero anda por eso y a los de pobreza regalando pelotitas, ¿verdad? Las pesitas de hule y de plástico porque esa gente nunca ha tenido la gente y así los tiene contentos. Y dice que esas cinco serán de sobras con eso. Pero aquí la ciudad ¿qué tenemos? Ligaderos de basura, la ciudad que investaba de basura, ¿verdad? Violencia, inseguridad, ¿verdad? Hace algunos meses me di cuenta en el periódico que él dice de una noticia terrible que en ninguna parte de la República Dominicana he topado con un niño descuartizado de un año por la delincuencia organizada. Y el señor gobernador y su esposa en el sexto repartiendo sonrisas ¿verdad? ante las cámaras de los periódicos y periódicos y periódicos usando su iniquitud y su corrupción y su falta de interés en la ciudad de Chifrancilla. Eso nos hace un llamado pues para que la próxima vez se hagan más cuidadosos en escoger a nuestros gobernantes. No se puede escoger a ese tipo de inyectos y de corruptos para que nos hagan ese tipo de cosas. Que estén matando a la gente y que estén asentados contra la salud pública porque es un asentado contra la salud contra la vida misma de la gente de este estado que ya lo tienen completamente la senadora. Y para terminar eso le digo a esos 50 mil millones que tiene el gobernador de Pérez en su poder servirían para los proyectos maravillosos de estas personas que son personas que sí piensan y que no reciben ningún salario de este inicio de gobierno como otros que siguen en su la mitad y que dicen que no es problema del gobierno. Bueno después de esta participación ¿hay algo más? ¿La mesa quiere hacer algún comentario? Sí. Yo sí quiero hacer un comentario importante de aquí en adelante les toca a ustedes a ustedes les toca a ustedes ir previendo qué hacer cómo hacerlo nosotros ya vamos de salida ustedes dentro de 5, 6, 8 años van a ser regidoras van a ser presidentas municipales van a ser directoras de algún hospital ¿sí? Las muchachas que están platicando allá seguramente van a ser conferencistas pero les van a ser diputadas locales o federales les toca a ustedes despierten les toca a ustedes de aquí en adelante nosotros les estamos heredando un panorama totalmente contaminado feo pero pues somos pocos los que nos preocupamos por esto y tratamos de hacer algo entonces sí les les recuerdo les toca a ustedes los niños a ustedes los jóvenes echarle ganas al asunto tratar de ir resolviendo todos los problemas que ahorita estamos tratando gracias de manera de propuesta la sección sería una institución donde tú representas esta información es beneficiosa para todos pero más vale tener conocimiento entonces si en los sucesivos se pueden generar talleres diplomados o inclusive maestría en la aplicación del agua es un problema que ahorita lo vemos ligeramente pero esto nos va a traer problemas futuros y más para los niños yo he decidido de la hipótesis de que hay que enseñarles desde las bases como dice el doctor desde la preescolar la utilización y concientización del agua ¿por qué? porque ellos son los futuros que van a ver más adelante con la preparación como dice el compañero posiblemente sean políticos pero políticos responsables y buenos profesionistas gracias Feliz año Buenas noches a todos primero que nada quiero felicitar a los ponentes por la labor que realizan muchas felicitaciones y por otro lado concuerdo con el señor que es desde las bases preescolar donde se debe manejar esa concientización ¿por qué? porque lo digo hablo por mi generación bueno por mí ¿qué nos enseñaban de pequeños las televisiones? gastar agua no importaba como decían ¿qué va a pasar? las guerras van a empezar por agua ¿cuánto cuesta una botellita? que será unos seis pesos ¿cuánto van a costar después? entonces creo que desde ahí se debe empezar ¿para qué? para que de ahí promover alternativas y soluciones para el problema que tenemos con el agua creo que nadie ha visto esa cuestión o esa solución a resolver más no sé molecularmente o atómicamente quizás es una idea ¿no? y bueno sería todo muchas gracias muchas gracias bueno algo que he escuchado muy repetitivo delante de los ponentes es que sale muy caro traer el agua el lunes vine y dijeron lo mismo que es caro hoy escucho lo mismo pero nadie me reparó ni se repararon cuando los diputados se embolsaron cien millones cuando el político X se le robó al estado X y se robó tantos millones ahí no ponemos pero ni decimos nada y no decimos que es caro ¿por qué es caro algo que es para la misma sociedad? creo que eso no es caro señores o no debe de ser caro cuando es un bien común eso no es caro se debe de exigir porque dinero si hay pero está ¿en dónde? en algunos pocos nada más ¿no? y por el otro lado dice el doctor vamos a hacer entiendo que hay que ser conciencia ¿no? ¿de dónde viene? no del preescolar viene desde la casa de ahí empezamos ok bien decía que hay que ser conciencia pero dime dígame ¿cómo le entro a usted cuando los que están viendo a los payasos nos operan 10 a 1 creo? ¿no? o son o más ¿cómo le entramos? motivamos al payaso le llevamos información le decimos ¿sabes qué payaso? ahora tu show va a nacer en base a la concientización del agua ¿no? los problemas son bastantes agua todavía pues ya lo hablamos por aquí otro señor y fíjate ahorita estamos con el agua vamos y le hicimos apoyar ¿sabes qué? vamos vamos a cambiar la temática de dar el show para que de esa forma vayas psicológicamente vayas interactuando ¿no? y le vayas vayas programando porque es lo que hace la televisión ¿no? la televisión nos tiene aborregados por lo que nos es mercadotecnia ustedes como psicólogos creo que lo saben el lunes vinieron unos economistas al menos ya aguantaron un poco más ¿no? los economistas vinieron terminaron ellos de sus ocho minutitos casi vámonos que ya es noche y ahorita ya ya vi que aguantar creo que no es que los no es que estén aquí a fuerza sino que vengan y se lleven eso entonces como espero que vayan con esa conciencia ¿no? con esa concientización de lo que realmente es el problema no que vengas y por obligaciones es aquí ya terminó por cumplir no sé con su materia o algo así y vámonos estudio biología y creanme que hay muy buenas propuestas pero en Guerrero hace falta ciencia señores no político ciencia bueno yo lo hablo desde mi punto de vista ¿no? ciencia 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 es lo que hace falta es lo que hace que un país vaya hacia arriba no bueno si fuera por políticos yo creo que seríamos a lo mejor primero primero unistas ¿no? pero vemos que no es así entonces pues hay mucho que decir y pues hasta aquí nada más es un tiradero de agua y necesitamos trabajar un poco más yo les digo compañeros que pasan en un tramo donde se tira casi todos los días se tira el agua de la de la señor P donde está en la cancha de básquet está un tubo diario se tira el agua yo les digo los señores que van a tomar lo van a dejar en el recibo de la luz o tal parte se tira el agua así pues si se tira señor si no tenemos cuidado en eso a donde vamos a llegar necesitamos trabajar no nada más venir a sentar por ejemplo yo soy pobre esa agua lo necesito pero ahí se está tirando a ver háblale la autoridad no te hacen caso tanta gente necesita agua pero ahí se va hacia la barranca hay que trabajar para que avancemos no nada más del kinder no nada más preescolar no nada más la escuela sino que todo todos porque habemos padre dicen yo tengo dinero para eso lo pago que se tire ya lo pagué así está así está la gente de la colonia le pido el programa para los niños y para la sociedad de cultura del agua ustedes que están aprendiendo estrategias para llegarle a la mente del ser humano ayúdenos ayúdenos y con esto que ahorita ustedes acaban de escuchar háganse sensibles a lo que el día de hoy estuvimos platicando aquí y preparen algún algo que no sé a lo mejor a través de caricaturas a lo mejor con mensajes que le lleguen a la gente que le lleguen a los niños a los jóvenes a los adultos y de verdad si ustedes hacen eso maestro yo me comprometo a buscar los recursos para que pudiéramos hacer algo y empecemos a hacer cosas juntos porque la unión puede hacer y hace la fuerza doctor a mi me gustaría se quedó usted ya muy callado a mi me gustaría que cerrara la participación de esta tarde muy bien gracias por eso es difícil enarbolar una temática muy amplia en 8 minutos entonces hay cosas que dije que se quedaron recortadas al referirme que no es propiamente de gobierno es real eso no le pertenece al gobierno eso no le pertenece a cada uno de nosotros hay que recordar un punto muy interesante el país está regido por gobierno pero recordemos que nuestros funcionarios no van ni siquiera a la universidad no son egresados ni siquiera a la escuela pues como le quieren dejar el problema social a gente que no sabe a mí es que a eso me refería vaya no hay una no existe vaya un perfil profesionalizado en el sentido de gobierno no vamos a meternos en aspectos particulares entonces es muy poca la gente profesional que opera desde gobierno la profesionalidad se encuentra más fuera de gobierno que en gobierno ahora me estoy refiriendo a la conciencia la conciencia es individual entonces aquí estamos hablando de crear una cultura personal ahora no solamente es un aspecto de ciencia es un aspecto de moral no es ciencia es moral los pueblos se desarrollan por razón ética no por razón de ciencia ¿por qué no por razón de ciencia? porque no todos regresamos de universidades y él dice claramente lo dijo a la señora viene de un pueblo entonces ella tiene conciencia natural no conciencia universitaria entonces lo que nosotros necesitamos es un aspecto de concientización de un orden ético natural social de vida me refería a preescolar ¿por qué? porque por desgracia las familias en México ya están prácticamente destruidas son hijos de familias disfuncionales ahora la modalidad de que hombre hombre mujer mujer bueno en fin ¿en qué vamos a parar? entonces casi prácticamente la familia está desapareciendo de México entonces estamos hablando de un proceso de escolaridad porque también requiere una razón de esa fe lógicamente que padre y madre tienen que intervenir en la formación de los hijos pero cuando no hay padre y madre por lo menos el maestro ese es el aspecto quiero concluir en cuanto que el agua si yo lo considero en la razón biológica en la razón fisiológica como el desarrollo propio de cada ser humano es necesario que todos intervengamos porque el gobierno también es gente bien también son personas también toman agua también se bañan también van al baño no por ser gobierno van a ser inconscientes ¿verdad? está por ejemplo el día de hoy que en una dependencia de gobierno está la fuga de agua y le hablaron al director de Capach y la respuesta del director de Capach es que en el en el cajón de los dineros alguien que se fue no dejó para comprar tubos esa fue la respuesta del día de hoy y ya se fue la persona que lo dijo porque le habló en mi presencia el director de Capach y el del doctor de Capach dijo eso que el que se fue no dejó para comprar la tubería por eso hay tantas fugas de agua en varias dependencias de gobierno en fin esa es la corrupción ahora bien hay que tomar en cuenta lo del Huacapa lo mencionaron también ¿cuál es la riviera de un río y para qué tiene riviera? ¿qué riviera tiene el Huacapa? bueno el proyecto de hace algunos años en un gobierno de un cervantino por ahí dieron el proyecto de que el agua negra iba a ser canalizada por una tubería paralela y el agua buena iba a estar circulando bien algo pasó ni hay tubería por aguas negras ni circula el agua pero eso fue ya hace algunos añitos hace varios exenios gracias